Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entrecado y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, estoy muy contento como está yendo todo, solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada. ¿Qué les parece? Vamos directo a la lista para ver qué sigue. Bien, volvemos con The Warning y tengo una canción, Survive, y tengo un link adjuntado también, así que, perfecto, voy copiando ese link para ver qué tal. The Warning, ¿qué se le puede decir? Una de las mejores bandas de este último tiempo, definitivamente, tres pibas jóvenes que la rompen, la esperanza del rock, pienso yo que son, más allá, como siempre les digo, de esta moda musical, donde, bueno, hay otro género que está gustando más, por así decirlo, y el rock, el rock no puede morir, amigos, así que, sin vueltas, vamos copiando ese link y pegando y veamos qué nos espera con Survive. Maximizamos y veamos qué es. Oh, definitivamente. I want to thank you all for your time, and we're going to say goodbye with this last song called Survive. You have been warned! Don't come to me saying that you cared, that I was the one who was never there. Don't come with your lights in the air, you keep blaming me and it ain't fair. Don't come telling me that you're worried, that I'll be hurting if you're gone. Don't come to me saying that you're sorry, you words mean nothing, you words mean nothing at all. And we were gonna be together forever and ever. And now I'm lying on the floor with my broken heart and all, oh, 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 you're dead. And I was the one of your dreams, that your heart belonged to me. Now I believe I must move on because I think you won't come home, come home. Oh, I know I won't survive, even if you're not by my side, because time won't shake your mind. Don't come to me saying that you cared, that I was the one who was never there. Don't come to me saying that you're sorry, you words mean nothing, you words mean nothing at all. Oh, 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 oh Oh, 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 yes, I said you were gonna keep your promise above me always But now I know that it ain't you and I'm so glad that I left you, left you Oh, I know I'm gonna survive, even if you're not about to die that time I'll take good luck Don't come to east side of the air but now I wasn't the one who was sad and gay Oh, 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 oh You're sorry, you're worth me nothing You're worth me nothing at all 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 Dijiste que éramos perfectos El uno para el otro Que yo era como ningún otro Nunca supe que esto era un juego Y cuando pierdo me reemplazaría Bueno, creo que ahí está narrando la inocencia misma, ¿no? El decir, bueno, estoy sintiendo el amor Quiero estar con vos para siempre Juntos para siempre Tener una familia juntos Casernos Y todas las demás utopías que se hace uno cuando es Tal vez cuando uno es adolescente, por así decirlo, ¿no? Cuando primera vez sentís el amor Sé que sobreviviré Incluso si no estás a mi lado Creo que esta vez voy a decir adiós Creo que la canción es eso, ¿no? Una persona cansada de la situación Podrida de las promesas Vacías, por así decirlo Y le dice adiós, ¿no? Le dice basta, no quiero estar más con vos Y también una autosuperación O una manera de seguir adelante Voy a seguir con mi vida Sin vos Tampoco voy a permitir Que te hagas la víctima, por así decirlo, ¿no? Cuando el error lo cometiste vos Aunque si vos querés Podés decir lo que quieras Podés pensar lo que quieras Pero hay algo que yo sé Tus palabras no significan nada Muy bueno, ¿eh? Bien a la yugular Y excelente canción, realmente La disfruté a nivel sonoro Y la disfruto también a nivel lírico, ¿eh? Y ellas tres, como siempre Diosas del rock Para mí son las diosas del rock Porque la rompen Tres pibas jóvenes, sobre todo Es lo que quiero destacar Tres pibas jóvenes Que tocan como nadie, ¿eh? Va a ser un placer seguir conociendo Más de The Warning Y también darle un viernes de locura Me gustaría escuchar tal vez un CD O un show entero Vemos qué onda Será genial, ¿eh? Tengo muchas ganas realmente Nada más que decir, amigos Me gustó mucho esta canción La disfruté Y recuerden suscribirse Darle like Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau